Estamos en una recta, de repente hay una curva que no era muy pronunciada y bueno, alcanzo a visualizar una polvadera, lo primero que se me ocurrió que era pastizal pero bueno, cuando entro a la curva me encuentro de frente con el micro ya dado vuelta semi atravesado en la ruta. Bueno, llamo a mi compañero, el Gustavo venía también descansando y bueno, llegué a frenarlo, gracias a Dios, a 5, 10 metros y bueno, bajamos y lo primero que vimos fueron los dos choferes que salían él le ayudó a sacar los parabrisas y bueno, después vino lo peor, es sacar a las criaturas y ver el desastre. El momento fue muy feo porque hubo que romper los parabrisas y sacar a los chicos todos mal heridos, lastimados mal muy golpeados, sangrentados, chicos que se le veían los huesos. Había una nena que había quedado trapada con el cinturón de seguridad y no se lo podían sacar, bueno, hice fuerza, traté de trabarlo, se lo saqué el cinturón de seguridad, logramos sacarla. Después había una nena fallecida. En la cola del micro dado vuelta, no sé cómo aparecieron dos chicos que estaban aplastados con la carrocería del micro, no había forma de, había que esperar a que lleguen los bomberos para poner un expansor y sacarlos, ellos estaban vivos. Pero había una nena que estaba muy grave que la tapamos y creo que debe ser una de las nenas que falleció. Pero fue muy duro, es muy duro. Hace 35 años que hago este trabajo y es la primera vez que me pasa así vivirlo porque he estado en otras empresas como Chevalier, por ejemplo, y se me han ido muchos compañeros que perdimos en la ruta y no lo viví personalmente. Hoy me tocó vivirlo personalmente, me afecta mal porque tengo nietos, tengo hijas, tengo nietos del corazón, entonces te afecta mal, es muy feo lo que pasó.